Ya lo saben, esta noche a las 10 entrevista a María Chivite. Y antes de los deportes, otro apunte, porque el Parque de la Naturaleza Senda Viva de Arguedas ha sido el escenario de un simulacro de la Policía Foral. El objetivo principal ha sido verificar la puesta en marcha del plan de emergencia del propio parque. Estas imágenes que están viendo corresponden a un posible asalto a la hospedería donde el criminal se habría trincherado con rehenes. En este simulacro han intervenido agentes del equipo de negociación, patrullas de la Policía Foral, guían ascaninos e incluso han utilizado también drones. Gracias.